Para prevenir enfermedades transmitidas por vector como el dengue, zika y chikungunya, el gobierno municipal que encabeza la alcaldesa Atenea Gómez Ricalde, en coordinación con la Secretaría de Salud de Quintana Roo y el Área de Vectores, puso en marcha la mega jornada de nebulización y termonebulización que recorrerá todas las colonias del municipio. El objetivo de las autoridades sanitarias y del Ayuntamiento de Isla Mujeres es combatir los criaderos de moscos y evitar su proliferación. La Presidenta Municipal de Isla Mujeres, Atenea Gómez Ricalde, acompañó a la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, durante la entrega de reconocimientos de estándares de calidad turística, clasificación hotelera y acreditaciones de guías de turistas. Gracias a la suma de esfuerzos, hoy Isla Mujeres y Costa Mujeres son destinos que lideran la ocupación hotelera en todo el Estado. El gobierno municipal que encabeza la alcaldesa Atenea Gómez Ricalde, a través de la Dirección General de Servicios Públicos, reforzó los trabajos de bacheo tras las lluvias intensas que se registraron en los últimos días, por lo que se pide a la ciudadanía conducir con precaución, respetar la señalización y seguir las recomendaciones en zonas de bacheo. La Presidente Municipal de Isla Mujeres, Atenea Gómez Ricalde, entregó una unidad móvil de bomberos a la Dirección de Protección Civil y Bomberos, con la finalidad de mejorar el servicio y actuar de manera oportuna e inmediata ante la presencia de situaciones de emergencia o contingencia en los que la ciudadanía y turistas requieran auxilio. La Presidente Municipal de Isla Mujeres